Muy buenas amigos de la red, ¿qué tal estáis esta semana? Hoy vengo a recomendaros una página web que he descubierto hace pocas semanas y que sinceramente ojalá hubiera sabido de su existencia mucho antes. Los que llevéis tiempo en el canal sabéis que estudio diseño gráfico y haber sabido que existía esta página que te analiza imágenes y te dice exactamente qué tipografía hay en el texto que hay en esa imagen me hubiera ahorrado muchísimo tiempo a la hora de realizar muchos de los trabajos que me han estado mandando estos años. Esta página es muy intuitiva, muy fácil de usar, solamente tienes que subir el archivo de imagen con el texto que quieres que analice. Sí que te va a pedir que le digas qué letras son las que ha detectado en el texto para facilitarle el trabajo y enseguida te va a dar los resultados. Por ejemplo, vamos a empezar utilizando el propio logotipo de WhatFontIs. para que veáis exactamente cómo es el proceso que os comento. Aquí, por ejemplo, como son dos letras, no lo voy a poner, pero por ejemplo aquí tendríamos la A, una I, una S, una T, el punto no te lo reconoce como letra en sí. Aquí hay un ejemplo que ahora os comentaré cómo hacer para que los textos que están en negativo, la imagen en sí, cómo invertirlos para que te lo reconozca. Aquí tenemos una C, una O y esta M. Y vamos a ver qué es lo que nos proporciona después de haberle dado los datos que nos pide. Lo primero que nos encontramos es la imagen que acabamos de subir y nos deja personalizar la búsqueda de fuentes tipográficas según queramos que nos enseñe tanto las que van a ser comerciales, las que hay que pagar, o si queremos simplemente que nos diga las que podemos conseguir gratuitamente. En este caso voy a dejar la de todas las fuentes para que veamos todas las posibilidades que nos ofrece. Y por aquí ya vamos viendo cuáles son las fuentes que ha detectado. Ayuda bastante que nos deje fija la imagen que hemos subido para ir comparando. Voy a ir bajando en la página web hasta que veamos cuál es la fuente que más se le parece o incluso podemos llegar a encontrar exactamente la tipografía concreta que corresponde con la imagen. Por ejemplo, esta de aquí sí que se parece bastante a la que tenemos en el logo. De hecho, diría que es la misma. La Nexa Slap Heavy. Vemos que la A coincide perfectamente. La C yo diría que también. Lo único que sí veo es que ha modificado la M. Es casi igual, salvo por esta parte de aquí, esta serifa. Por ejemplo, esta N de aquí, esta serifa, sí que concuerda con esta M. Por lo tanto, yo diría que esta M que usa en el .com es un simple arreglo que le han hecho para el logotipo en sí. Pero sí que se trata de esta tipografía Nexa Slap Heavy Italic. Voy a clicar dentro de esta tipografía para ver de qué manera podemos conseguirla. Nos abre una página que sigue perteneciendo a WhatFundIs. Podemos ver aquí todas las letras que nos ofrece esta tipografía con sus números y con sus signos. Una vez que tenga claro qué tipografía me quiero descargar para trabajar con ella, para proyectos, es irme a esta pestaña de descarga. Y entonces lo que WhatFundIs va a hacer va a ser redirigirme a la página donde originalmente se ha subido esa tipografía. Si el usuario realmente necesita esta tipografía concreta, vemos que va a tener que pagar casi 24 euros, ya que normalmente esto sería en caso de que fueras un diseñador profesional y necesitaras tener la licencia para poder usar libremente esta tipografía en proyectos reales. Pero también hay una opción para aquellos usuarios que no puedan comprarla o que no vayan a utilizarla con fines comerciales. Tenemos que volvernos a esta página de aquí y hay una opción para aquellos usuarios casuales que, como digo, no necesiten comprarla. Lo que va a hacer WhatFundIs es buscarte las tipografías gratuitas que más se le asemejen a la que ya hemos encontrado. Lo único que tenemos que hacer es bajar hasta encontrar aquella que creamos conveniente y va a volver a redirigirnos a la página donde originalmente se ha subido esa fuente tipográfica. Una vez aquí, simplemente tendríamos que darle al botón de descargar, la instalamos y ya la podemos usar en nuestros programas. Un punto importante a destacar de WhatFundIs es que cuenta con una base de datos de más de 550.000 fuentes tipográficas, que no son pocas. Por lo tanto, esta página solamente funciona como un identificador de fuentes tipográficas. Si quieres descargártela, ya tiene que ser en esas páginas externas. Pero no me voy a quedar solo con la identificación del propio logo de WhatFundIs, así que vamos a hacer la prueba con otros textos a ver qué tal reacciona. Voy a utilizar Photoshop para escribir textos en distintas tipografías que tenga yo en mi ordenador. Vamos a utilizar esta, por ejemplo, que es más de pincel, más manual. Vamos a subirla a ver qué tal la está procesando. Y nos separa los glifos. Esta es la W, lo voy a poner en mayúscula, por si acaso. Esta la ha identificado perfectamente, la verdad. Nos pone de primera opción justo la tipografía que es. Vamos a ver ahora cómo funciona si le damos a uso personal gratuito, a ver qué opciones nos da. Y vemos que se sigue pareciendo bastante a la original, que sería la fuerte en este caso. Así que de momento nos está funcionando bastante bien la identificación y las variantes gratuitas también se parecen. Vamos a probar ahora con una gótica. Vamos a subirla, es la Magnificent. ¿Veis? Aquí lo tiene más complicado porque justo las mayúsculas están súper decoradas y va a ser más complicado. Una cosa importante a tener en cuenta a la hora de subir imágenes es que las letras estén suficientemente separadas entre sí para que no se solapen. Y bueno, pues justo esta, la número 9, sí que es la tipografía que he utilizado, la Magnificent Personal Use. Ahora vamos a ver qué pasa si los colores están invertidos. Lo que analiza en sí son las figuras oscuras. Entonces lo que tenemos que hacer es facilitarle el trabajo y decirle a la página si los colores están invertidos o no. Simplemente con que las letras sean de un tono más oscuro que el fondo y que el fondo sea liso, es decir, que no tenga ninguna foto de fondo, ninguna textura, porque eso va a confundir al programa. En este caso vamos a darle a esta porque reúne las condiciones que os he mencionado. Y ahora ya podemos decirle las letras que son las que va a identificar. Aquí me da como primera opción futura, futura... Voy a buscar el nombre directamente a ver si nos da justo la que es. Y en este caso también vuelve a estar en el puesto número 9, la que he subido. También quiero mencionar que WatFundEase tiene un apartado de pago para aquellos usuarios que no quieran encontrarse anuncios en la página. Te facilita un reconocimiento automático de los caracteres que detecta en la imagen y no tienes que estar rellenándolos manualmente. Entre otras opciones que podéis ver en pantalla. Ya por último, antes de despedir el vídeo, quiero reconocer el trabajo a todas estas personas que se dedican a crear fuentes tipográficos. Se tiran semanas o meses trabajando en las letras individualizadas, trabajando para que tengan una coherencia entre sí, que tengan características comunes entre ellas. Yo tengo una optativa, taller de tipografía, en el que en cuatro meses teníamos que crear nuestra propia tipografía. Tenéis por aquí algunos ejemplos que, bueno, pues realmente nadie en clase llegó a hacer el abecedario entero. Nadie hizo números ni signos porque era imposible, no había tiempo, éramos muy novatos. Si queréis ver las letras al completo de ese cuaderno, os dejo por aquí el vídeo donde las enseño. Esto simplemente lo comento para que tengáis en cuenta que esto conlleva un trabajo y que las personas que se dedican a esto también quieren ver un beneficio en todo esto. Así que para aquellas personas que sí puedan permitirse pagar una fuente tipográfica, tened en cuenta que es un trabajo, como digo. Y bueno, por mi parte nada más que añadir a este vídeo, así que antes de que se me haga de noche del todo, voy a despedirme. Espero que os haya gustado el vídeo, sería genial que vosotros entrases a esta página, pongáis una foto súper complicada de identificar, a ver si es capaz de reconocerla. De hecho, me gustaría saber en comentarios los resultados que habéis obtenido en vuestro intento. Dejad un like si os ha resultado de ayuda descubrir esta increíble página de reconocimiento de fuentes tipográficas. Me despido por aquí y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Hasta entonces, queridos amigos de la red, a seguir creando.